Hola amigos y bienvenidos a un nuevo y especial, especial video, súper cortito, en donde Lola se atraviesa la cámara y nos... Como siempre, en primer plano, sí, la más importante. Hola amigos y bienvenidos a un nuevo, nuevo y especial, muy especial video. Así es. Ya lo leyeron ustedes en el título, pues, ¿qué creen? No es video así como para nada más agachar, para que lo vean. No es clickbait, no es clickbait. Sí, es verdad, es verdad. Vamos a tener un bebé. Vamos a ser papás. Vamos a ser papás. Ya sentíamos que es el momento para decirles porque ya se me nota algo aquí, poquitito. Entonces, de verdad que teníamos que cuidar bastante las tomas ya en algunas historias de Volando Voy Vlogs, y se ve, y algunas personas como más atentas, mujeres, ya escribieron, ¡ay, esta pancita que no! Entonces ya decidimos que es el mejor momento para ya decirles, comentarles, compartir esta noticia con ustedes. Es importante comentarlo con ustedes porque ya son parte de nuestra familia y queríamos comentarles esta gran noticia que prácticamente desde diciembre sabemos. Sí, sí, y todos sus comentarios acerca de Rosca de Reyes. No sé si ustedes leen comentarios de otras personas, pero abajo del video acerca de Rosca de Reyes hay un montón de comentarios. Entonces, ¡ay, viene bebé! ¡Ay, este, no sé, van a ser papás! Porque cada uno de nosotros elegimos, encontramos dos, ¿no? Sí, no sé si recuerdan ese video, pero bueno, aquí les dejamos unas tomas de que casualmente, o no sé si son casualidades o causalidades, no sé, a cada quien nos salió ese mismo día para el video, nos salió, a cada quien en la primera rebanada que partimos nos salió muñeco a cada quien. A mí me salió un bebé y a ella le salió la... Mujer, ¿no? La Virgen María. Sí. A ver, veamos, veamos, dale duro, ahí sonó algo como que le estás mochando la cabeza. A ver, a ver. Ah, sí, ahí. A ver, a ver. ¡Ándale! El primero del año. 2020, bebé. Ándale. A ver. Órale, ya cambiaron esos bebés. ¿Este es un conejito o qué es? No, creo que una Virgen María o algo así. No, pues en el 2020 ya te está dando señales, eh. Pues ahora voy yo, la polaca ya sacó, de este lado, ¿verdad? Sí. Chaca, chacán, a ver, aquí no se siente. El guato. ¡Oh! Creo que aquí hay... ¡Ay, creo que este es bien lleno de muñecos! A ver. ¡El bebé! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¿Cómo, bebé? Entonces, no sé si eso quería decir ya algo. Después partimos otra rosca en otro lado, no recuerdo. Y también a los dos salió un muñeco. Entonces, ya te hace pensar, ya te hace pensar porque a nosotros como mexicanos sabemos que siempre, ¡Ah, te salió el muñeco! Es que tú vas a tener bebé. Ella no lo conocía tanto así. Pero, cuando empezó a leer los comentarios abajo del video... Ya nos dio mucha risa porque nosotros ya sabíamos, era primer trimestre, obviamente no es momento para compartir porque pueden pasar muchas cosas, como ustedes saben. Pero ya nos dio mucha risa y sí, tenían razón, tenían razón. Nosotros lo sabíamos, bueno, nos podemos regresar un poquito al cumpleaños de mi papá, que por aquí van a tener el video. Fue un cumpleaños que le hicimos muy especial. Sí. Un día antes ya habíamos sido... Bueno, unos días antes, creo que una semana antes, más o menos, ya hicimos una prueba de embarazo y ya salió positiva. Y después hicimos test, prueba de sangre, también salió positiva. Entonces, estuvimos muy, muy, muy felices. Fuimos con doctora y lamentablemente no se veía todo... Bueno, lamentablemente, pues era muy temprano, no se veía nada. Pero doctora me dice, sí, es muy temprano, pues normalmente debería de verse ya algo, pero no te preocupes, mejor haz pruebas de sangre otra vez, para ver si esta hormona va a subir. Pero aquí antes hacemos una pausa. Una pausa, ¿por qué? Cuando ella me dijo, mira, me hice la prueba de embarazo, salió positiva, estaba súper contenta. Sí. Y después yo le dije, bueno, yo ya soy papá, ya tuve ese placer, ese gustazo de ser papá en el 2008. Tengo una preciosa hija ya con casi 12 años. Entonces le dije, bueno, ok, ya tenemos la prueba, vámonos corriendo a hacer la prueba de sangre. Ahí es como garantizado, ¿no? Para estar seguros. Y ese mismo día nos fuimos a hacer la prueba de sangre. Sí. Y ella no podía recogerla porque iba a tocar y la fui a recoger yo. Sí. Entonces, ahí está, no sé, yo pensaba que me iban a dar el papelito en donde iba a decir positivo si está embarazada. O sea, así la palabra positivo, pero no, me la dieron con unos números en donde vienen las hormonas, el número de hormonas y de tal a tal semana es tanto de embarazo, de tal a tal, es que sí o que no. Bueno, entonces no venía, no entendía, yo me fui corriendo y de verdad fue como de película, me fui corriendo así en contento para abrir después el sobre, lo abro, no entendía nada. Y me regresé, me regresé al laboratorio para que me lo pudieran traducir. Le dije, oye, interprétamelo, no sé qué es esto. Sí, sí está, sí está embarazada. Mira, aquí dice esto y ya me dijeron, ah, bueno, pues es que no, no lo entiendo. Entonces ya podía yo venir, de hecho esa vez compré flores. Flores con unos globitos súper preciosos. Enfrente exactamente, casualmente, en frente del laboratorio hay una florería. Ya saben. Ya saben. Sí. Eso creo que sí. ¿Qué significará esto? No entiendo tanto. Bueno, pero eso ya creo que dice algo. Entonces estuvimos este día súper, súper, súper feliz. La siguiente semana creo que fui conductora para, sí, ya comprobar todo. Sí, porque Olga me decía, ok, ya estamos felices, ya estamos seguros, pero yo quiero ya empezar a tratarme. Yo quiero ya una vez ir a ginecóloga o como se le llame, porque es inexperta, primera mamá. Claro. Entonces yo quiero ir con la doctora. Conseguimos una doctora y nos dio la cita. Sí, fui con la doctora y sí, platicamos, le mostré resultados y me hizo ultrasonido. Y en ultrasonido no se vio nada, pero la doctora me dijo que todavía es temprano, que debería ya verse algo, pero si no se ve, no te preocupes, porque es todavía muy temprano, entonces mejor espera una semana más y haz tus pruebas de sangre otra vez. Y el truco es hacerlo con 48 horas de diferencia, que haces una prueba de sangre, esperas 48 horas, dos días, y haces otra prueba de sangre y ves si tu nivel de hormona sube, ¿sí? Cuando sube doble, más o menos doble en estas 48 horas, significa que sí, que embarazo sí se desarrolla bien. Si baja, eso significa que sí hubo embarazo, pero ya pues no se logró. Y si sube, pero sube un poquito, nada más un poquitito, es posible que embarazo es extrauterino. Entonces nosotros así hicimos como nos dijo doctora. La segunda prueba, otra vez yo no pude recibir, porque otra vez tocaba, era el viernes, y otra vez Lalo fue a recoger. Ajá. ¿Y qué pasó? Y bueno, salió que las hormonas bajaron. Y las hormonas bajaron, este, primera prueba era como 1900 algo, y otra prueba fue 1500 algo, entonces hormonas bajaron. Entonces yo... Bajaron tanto como nuestra autoestima. Sí, claro, y yo de verdad como que estaba muy triste, porque pues uní las dos cosas, ¿no? No se vio nada en ultrasonido, y además pues bajaron hormonas, y yo también como que ya me empecé a visualizar que sí que vi un manchado o cualquier cosa que posiblemente pues se salió, ¿no? Como que no se logró, ¿no? Entonces estuvimos así como tristes, pero bien Lalo, como que siempre apoyándome y así, no te preocupes, pues para la siguiente vez, tú tranquila, así tenía que ser. No, no es que tuviera que ser, sino que le decía, bueno, a muchas mamás primerizas así les pasa, no se logra siempre a la primera, y hay personas que le batallan un poco más. Claro. Pero no, no es tu culpa, no pasa nada, o sea, pero si da el bajón, si da el bajón, porque primero de dos pruebas que salen positivas... Como uno tiene esperanza, ¿verdad? Exactamente. Sí, entonces después lo mandé a la doctora, es las pruebas, ella como que muy diplomática, médicamente no me comentó todavía nada, me dijo, mejor revisa, haz otro ultrasonido ya como más exacto, nada más sofisticado, para que te revisen si todo está bien, ¿no? Y yo fui a este ultrasonido y estaba súper segura que voy a revisar, pues si no tengo quistes, si no tengo cáncer de matriz o no sé qué cosas, ¿no? Si todo, pues mi cuerpo está bien. Sí, ya Olga ya había dicho, bueno, ok, ya, lo estoy como asimilando y por lo menos quiero ir a ver, ya sé que soy fértil, porque siempre hay como algo en la cabeza que dices si podemos o no podemos, entonces ya sabemos que podemos, entonces quiero ver que estoy bien para ahora sí intentarlo y estar pues mejor físicamente, ¿no? Claro, y revisar si no hay problemas de salud, más bien que tienes que tratar, ¿no? Y bueno, entonces fui a este ultrasonido, Lalo se quedó afuera. Pero esperense, falta algo, antes de ese ultrasonido sofisticado, un día antes, fue el cumpleaños de mi papá. Ah, sí, cierto. Entonces, bueno, fue la pachanga, trajimos música, música de rock'n'roll, que siempre pasaron rock'n'roleros. Entonces, bueno, Olga olvidó un poquito lo triste que estaba, pues se le pasó, porque también era como la mini posada de su grupo, de 4x4. Sí, de 4x4, de mis amigos, vino mucha gente que quiero mucho y de verdad que sí, lo disfruté muchísimo este día, olvidé un poco. Estaban platicando entre ellos y se echó una cervecita y se echó un vino tinto. No, como copitas de vino, creo que nada más así, porque como no me entraba, no sé por qué. Bueno, de por sí no toman mucho, pero ese día, pues todo el mundo estaba tomando, dije ah, se me antojó la cervecita, se la echó. Día, al siguiente día, ahora sí era viernes, nosotros teníamos aquí a mis papás hospedados con nosotros y nosotros nos levantamos tempranito para irnos ahora sí al ultrasonido sofisticado. Sí, dijimos que tenemos visita con dentista o algo así. Sí, no queríamos decir nada, ya vamos a ir, no, dijimos que íbamos a ir con 4x4 porque iban a hacer algo, ¿no? Sí, y fuimos a, fuimos a esta, pues este ultrasonido, pero de verdad, yo con esperanza exactamente así para revisarme si estoy sana, ¿no? Y entro a este ultrasonido, pues me empieza a revisar, me empieza a revisar y dice, mira, aquí hay un saquito, aquí hay un embrionito y yo, espérame, 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 ¿cómo? ¿Cómo es posible? ¿No? Y dice, sí, sí, mira, aquí está y me muestra, ¿no? Y hasta que se ve un corazoncito parpadeando, yo digo, ¿pero cómo? No, dicen, pues sí, estás embarazada. Sí, porque ya lo daba, porque ya no. Claro, y yo ya le comenté, mira, había una situación así, que me bajaron hormonas, que hice estas pruebas, entonces eso significa que, pues que no, ¿verdad? Y dice, no sé qué pasó, también toma en cuenta que médicos se pueden equivocar, que laboratorios se pueden equivocar, pero pues aquí está, aquí lo puedes ver. Y yo empecé a llorar, a llorar, 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 así como de verdad. Como Magdalena. Sí, no pude, no pude resistir, empecé a llorar y ahora hasta que me llega la lloradera, cuando recuerdo este momento, porque eran dos cosas, era sorpresa, felicidad, que estoy embarazada y otro sentimiento, una culpa que bebí este pinche cerveja el día anterior. Hay niños, hay niños aquí, mira. Sí, no, pero estaba súper, súper enojada conmigo, ¿cómo pude beber esta cerveza? Pero de verdad yo estaba súper segura que ya no hay nada, ¿no? Y sí, entre estas dos emociones que sentía, ¿no? Como que súper felicidad y culpa. Y culpa. Sí, y salí y de verdad que yo como no lo creía, no lo creía, aunque lo veía, pero como que no lo creía y quería escuchar este corazón. Pero pues es una cosita así chiquita, entonces duró bastante tiempo. Mientras como encontraron la posición, creo que llegó otro doctor, así como, no sé, lo estaban buscando, buscando y encontraron este lugar, ¿no? Para poner como la línea donde se escucha el corazón. Y cuando escuché corazón, no, pues otra vez lloradera y este, y ya. Y fue algo curioso que yo no entré porque como ya lo dábamos hecho también de que no, entonces era un estudio, pues para ella. O sea, era para ver que estuviera bien. No como cuando vas a las visitas de embarazado que entramos siempre, ¿no? Ahora no entré, pero cuando salió ella y... No, y más esperabas mucho tiempo. Sí, esperé mucho tiempo. Porque yo de verdad quería escuchar este corazón y digo, no voy a salir si no escucho, ¿sabes? Porque no lo creía, de verdad, que está vivo, no sabía, no lo creía que está vivo, que sí se logró. Entonces Lalo esperando allá, no sé, una hora afuera o no sé cuándo más, ¿no? Y verme saliendo llorando. Yo digo, ¿qué pasó? ¿Qué le hicieron? Y algo me dijo, pero no lo entendía, por lo mismo que estaba llorando. Y me dice, sí, sí hay algo, sí hay un saquito. Sí, sí, ¿no? Este fue un día súper más feliz del mundo y pues no, desde entonces ya obviamente nada de alcohol, aunque yo casi no bebo, pero de verdad que nada de alcohol, lamentablemente nada de café y pues a cuidarnos. Y de hecho, días antes, cuando se supone que ya sabíamos bien, estábamos diciendo, sabíamos que íbamos a recibir a nuestra familia, y decíamos, ¿cómo le contamos? ¿Cómo que le hacíamos? Ah, pues viene el cumpleaños de mi papá, pues en vez de darle un regalo a él, pues que su regalo sea como de un bebé, ya que nos enteramos de que no, bueno, de que había pasado eso, pues ya se nos olvidó de cómo. Y después era otra vez regresar a la idea. Ahora, ¿cómo les decimos? Y sí queríamos decirles por qué, porque como ellos venían de visita, ellos no viven aquí en México. Viven en Estados Unidos. Estábamos saliendo a comer a varios lados, entonces Olga ya empezaba con las náuseas. Sí, y no se me antojaba nada, no pude comer nada de verdad, y como que intentando para que no se den cuenta, pero no me entraba la comida. Y además, ustedes saben, el ojo que tienen las mamás y las hermanas, yo dije, eso rápido, sí es que ya sabían, sí, ya sabían yo creo. Sí. Nosotros queríamos ocultar, pero yo creo que ya sabían. Dicen que como que sí, como que no, o sea, como casi cuando llegaron, casi, casi fue la fiesta después, entonces como que sí, como que no, pero sí hubo unos días que fuimos a un restaurante que Olga decía, no puedo, sí, no puedo, y se tenía que retirar, y yo sí sabía qué pasaba, ¿no? Pero sí, sí, sí. Y decidimos decirles. Sí, y curiosamente como que también nos preguntaron antes, mucho antes, ¿no? Como que a ver si cuando llegamos a Navidad nos tienen un regalito, ¿no? Así como de broma. ¿Segó tu papá, viejo? Mi papá, sí, y este, y yo dije, pues, ¿cómo? Ya no nos da tiempo, ¿no? Pero no sabíamos que ya, que ya, ya se logró. Y pues sí, entonces le dije, ¿cómo le decimos? No, pues regresamos a la idea principal. Ya habíamos visto otros videos de otros amigos donde graban todas las veces que les, cuando les platican a las personas que van a estar embarazadas, ellos graban las reacciones. Pues yo creo que a nosotros no nos dio tiempo, no sé por qué no, pero empezamos con mi papá al primero. Sí. Que no hubo tanta reacción tampoco, ¿verdad? Sí, como no le cayó 20, ¿no? Sí, no le cayó 20. Como que estaba muy... ¿Y eso qué es? Le hicimos un regalito. Ah, mira, es que nos faltó darte tu regalo ayer. Sí. Ah, sí, sí, ya empezó a abrirlos. Se tardaba y... No, el regalo era eso, nada más. Sí, y venía en la caja, en la caja venían unos zapatitos como estos. Estos. Pero venían hasta abajo de todo este papel que está por aquí. Sí. Entonces el papá buscando y sacó y dijo, ¡Ay, esto no me va a quedar! No, como que, ¿y eso qué es? Así como, ¿eso qué? A ver, a ver, a ver. Y yo digo, sí, es para usted. Y yo digo, para mí, muchas gracias. Sí, me va a servir mucho. Pero como que no. Para limpiar. Y pues ya le dijimos, ¿no? Y le dijimos a mi mamá y... No, primero como que su papá así como viendo qué onda, ¿no? Y entró mamá, ¿no? Y vio eso y dijo, ¡ay! Como mamá ya. Como mamá, sí. Exactamente, ¿no? Ya sabía qué onda. Y hermana también. Y luego ya en Navidad, pues ya estábamos todos muy contentos con la noticia. Ya sabíamos, ya todo... Ya estábamos contentos y su primer regalo del bebé se lo vieron sus abuelitos. Sí, bueno, está muy chiquita. La ropita. La ropita. No, 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 no. Pues, sí, no puedo creer que niño puede ser tan chiquito, ¿eh? Creo que están diciendo que están saliendo del hospital. Sí, sí, sí. Ale wszystkiego najlepszego, dużo zdrúvka. Mam prezencik mały dla Ciebie, bo wiem, że lubisz zdjęcia i kolekcjonujesz, więc Ci przygotowałam. Poproś tatę, bo on tam nie słyszy, ma dla Ciebie zdjęcia. A, a, pomokás. Już dosis. No. O Jezu, moje skarby, kochane, no to są zdjęcia, które... Coś z tymi pokazujesz. Będziemy coś mieć. Będziemy. O Jezu, o Jezu, no coś nie są... No w który to miesiąc? Drugi, prawie trzeci. Drugi i pół. O Jezu, to przecież, już ty, to przecież wykształcony, wykształcony, o Jezu. A to, co, czekaj, dziś uło, tego nie mogę. O, widać, widać. No, 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 no. No, pero... No, 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 nunca... engines, no, 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 no... No, no. Para, no, no,опрос, o... Eso sí. So, como que les caía bien siempre. Pero yo de verdad como que les tenía miedo Como nunca, nunca era No te llamaba la verdad No me llamaba atención, no tenía instinto de maternidad Mientras todas mis amigas ya tenían niños Ya pues tienen niños en escuela Yo sí soy súper niñero Él sí es muy niñero Él ya me insistía, bueno no insistía Pero ya platicamos antes, ¿no? Y por qué no tener niño antes y así Y yo después, después, ah después de la boda, ¿no? Y después pasó boda civil Ah no, después de la ceremonia Que pasó hace un año, ¿no? Y después, ah apareció ferial Ah no, después de ferial Después fuimos a Polonia Ah después de viaje a Polonia Regreso de Polonia, me contrataron a Monterrey Ah después de Monterrey Y así como que yo aprovechando Como a alargar, ¿no? En este momento Pero todo ese tiempo creo que le sirvió también a Olga Porque en todas las pláticas de las amigas También le fue llamando Le fue llamando esas ganas, esa maternidad Le fue llamando Y solito le entró Hasta que una vez me dijo Como que ya estoy preparada Como que ahora sí estoy lista O sea, como que ahora Si llegara ahorita Estaría súper, súper bien Y de hecho cuando regresaba de Monterrey ¿No? A los fines de semana Ya empezamos a intentar Ya empezamos a buscar niños Y como no aparecía No aparecía No aparecía Y como yo empecé a hablar con él ¿No? Como que todavía no estaba Pero ya como que empecé a meditar Empecé a hablar Que como respeto tu decisión Que todavía no es tu momento Pero yo quiero decirte Que yo ya estoy lista Para recibirte Entonces cuando vengas Te voy a amar Te voy a querer Ya estoy Ya te estoy esperando ¿No? Así como le empecé a hablar Desde antes Para también Este Pues recibirlo ¿No? Y también Yo soy muy de mapa mental Me encantan mapas mentales Eso está genial Eso que va a decir Ella está genial Sí Porque yo tengo en mi escritorio Una Pues un No, primero explícales ¿Qué es un mapa? Un mapa mental Es como un conjunto de imágenes Que tú crees Creas Que tú puedes No sé Sacar de unos periódicos De internet Y por ejemplo Son cosas que tú quieres En tu vida ¿No? Obtener Entonces O que simbolizan Más o menos Cosas que quieres No sé Que quieres una casa Que quieres un no sé Lo que deseas Lo que deseas ¿No? Para ti Y yo como que Puse muchas cosas ¿No? En mi escritorio Lo que yo quiero De hecho puse cantidad de dinero Que yo quería recibir Y lo esté bebiendo Diario, diario, diario Y obviamente me aparecieron Varios proyectos El año pasado Que me dieron exactamente La cantidad que yo necesitaba Entonces yo también Como después me di cuenta Que tengo también una foto Donde estamos nosotros dos Muy felices Pero estuvimos solos Entonces lo que yo Lo hice Fue añadir a nuestra gata Porque es parte De nuestra familia Y bajé como un niño De internet Así como una foto De niño chiquito Y lo puse entre nosotros Así como sano Feliz Con mucha alegría Y como Y también lo estaba viendo Yo le decía Yo le decía a Olga Cuidado con lo que pides Porque todo Se te está cumpliendo Todo lo que puse Yo soy bruja Esto es súper curioso Porque Hay que ponernos en contexto Porque miren Olga Es muy mística Es muy sensible Yo le digo Es la brujita polaca Ella es terapeuta En biomagnetismo Estudia la biodescodificación Le gusta el hipnotismo Este Médico Todas esas terapias Que son ¿Cómo se llaman? Naturales Sí, naturales Alternativas Alternativas Ella Todo eso Ahora está estudiando La licenciatura En psicología En línea Entonces Está muy sensible Ella cree en todo eso Y por lo Yo también lo creo Por ella Entonces hay algo Que se llama El mapa mental Que nos explicó Que de verdad Ella dijo A ver Lo que deseas Lo tienes que estar viendo Diario Visualizando ¿No? Y como lo hizo ella Lo puso en su computadora En el wallpaper En el tapiz De la computadora Puso todo lo que ella deseaba Y no me lo van a creer Pero todo ha pasado Hasta con los colores Que lo puso El carro que tenemos Este fue un regalo Que nos dio mis papás Sí Pero ella lo puso En su mapa mental Muy parecido Muy parecido Y antes Sí Ganó el sueldo En Monterrey Muy parecido En Monterrey O superado Todo Todo lo que puso Y después Hizo como un cambio En su mapa mental Y después incluyó un bebé Sí Y yo fue cuando le dije Aguas polaca Con lo que tú estás pidiendo ¿Por qué? Yo se lo decía Porque ella primero No quería bebés ¿No? Sí No se le digo Aguas con lo que pusiste aquí Porque todo lo que pusiste aquí Se te está cumpliendo Todo Pero era el momento Cuando ya decidí Yo estoy lista Yo quiero recibirlo Y de verdad Creo que dos meses después Ya apareció Super poderosa Sí Vamos a ver Bueno Entonces esa es la super noticia Que teníamos en este Según video cortito Como siempre Nuestros videos de 20 horas Perdón Pero sí Queríamos ya contárselos Desde cuándo Ya hasta en una historia Que subimos caminando En el parque El Rolfo Landeros Yo según cuidando Que no saliera la pancita De verdad Si un hombre Ve esa historia Va a decir No está embarazada Pero Las mujeres Me mandaban mensaje Oye ahí se ve una pancita Oye que bonita pancita Le digo No se ve Yo la vería Y hicimos la prueba Con un amigo Dijo ¿Tú dirías que está embarazada? No ¿Tú no dirías? Pero su esposa sí Claro Ahí está embarazada Claro Es la naturaleza De las mujeres Entonces pues Estamos muy 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 contentos No podíamos decirle Obviamente Porque pues estábamos En los primeros tres meses Que se tienen que cuidar Pero ya moríamos Por comentarles Y pues estamos Muy felices Y esperamos Todas sus sugerencias Nuestros consejos Que aunque yo soy padre ya Uy Es como nuevo Ustedes que ya lo tienen No gracias a Dios Que ya es padre Porque yo no sé nada de eso Yo sí soy súper niñero Me gustan mucho los niños Ahora voy a tener dos Bueno Mi hija que tiene 12 años Y ahora este bebé Y bueno Esperemos que algún día Si pues ellos convivan Eso ya lo dirá el tiempo A ver ¿Qué pasa? Y seguro Va a viajar con nosotros Sí, sí, sí Y va a ser pues parte De Volando Voy Vlog Entonces bueno Pues esa es la matizota Que les tenemos Espero que les haya gustado Este videíto Esperamos sus recomendaciones Sus sugerencias Pues sus likes Sus no likes Actívense todas las mujeres Que tienen experiencia En eso Porque yo no sé nada De verdad Y bueno Después si quieren Les hacemos la segunda parte De cómo nos conocimos ¿No? Sí Aunque ya siento que Ya dijimos todo Pero no de hecho Es que nos preguntaban Y bueno ¿Y qué pasó cuando llegaron a Polonia? Sí ¿No? De Polonia O por qué regresaron a México Podríamos este Hacer un videíto de eso Vamos a ver Vamos a Ya ustedes nos comentan Si quieren Si vemos muchos likes Es que Pues sí Si lo quieren Podríamos hacer algo Parece no tan largo Eso sí no tan largo Pero se los hacemos Bueno Entonces ¿Qué les decimos mexicano? Les decimos Así porque yo tengo molaca ¿Verdad? Y como siempre les decimos Suscríbanse Comenten Y compartan Les dejamos por aquí Una pestañita De nuestro video anterior Y nos vemos En otro video En otro video ¡Gracias!